mire cómo está ese carro quemado entero ahí el carro quemado entero el tablero donde daba la biblia está quemado y miren la biblia está quemado donde no tiene letra miren los tratados como están también entero y se que radio con todos palanca guía pero como tiene el frente mire el otro que más de otro carro quemado mire cómo tiene ese tablero también y fíjense la biblia no yo voy a ver salmo que tiene esa biblia abierta bien ahora porque me hace un caso mira que cuál es número dice número nada más la biblia número 7 la página número 7 pero mira de qué habla y mira ahí viva mira cómo dice el tratado después de la muerte comienza una nueva vida increíble pero si esto para los que duden de la biblia eso no puede que fulanito lo puso que nada más se quemó eso fue que se quemó el carro entero cuatro carros quemado y la biblia no se quemó nada tablero y mira cómo te hace tablero de barata me lo siento pero como te se cargó hasta arriba en los asientos de los asientos mira que nada más quedan los hierros y la biblia más sencilla que lo siento mucho más mucho más mucho más mucho más